De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno mes de... Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor y pasión Dulce canto, flor de alemán Se impregnaron dentro de mí Amándote con fernesí ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Y nos vamos a nuestro Valle del Mandarum! ¡Vaya! ¡Ja, ja, 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 ja! Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor y pasión Dulce canto, flor de alemán Se impregnaron dentro de mí Amándote con fernesí Recuerdo siempre llevaré Pueblo de lugar Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Pueblo de lugar Lugar donde te encontré Sí, sí, sí ¡ור como inspiración! Un lugar de tantos recuerdos Donde te hablé Un primer lugar Recuerdo siempre llevaré Pueblo de la ciudad Donde te entregué Corazón Recuerdo siempre llevaré Pueblo de la ciudad Donde te encontré Recuerdo siempre llevaré Pueblo de la ciudad Donde te entregué Corazón Recuerdo siempre llevaré Pueblo de la ciudad Donde te encontré Hermoso río Hermoso río Hermoso río Sabes que voy a meter en tu asión Para que quedamos con tu sol Contigo de nuestro amor Sabes que voy a meter en tu asión No lo sé No lo sé No solo No es más de que no se le cuesta No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé cuando se cortan las barras son los años de los años de su vida y así los años de su vida han llegado a los años y así el día de ayer y después de haberse vuelto a la casa y así la mamita y así vamos a ser la vida de ella y Elizabeth Flores y así el día de ayer y como dijo a su mamá a su hija y el día de ayer y que hacía la vida muchas felicidades que cumplas muchos años más de vida a mí pino más con sus muchas contas avisa con problemas a mí para el kit pero hasta que me agotar se sienta con tantas caracas de chile de chavis como vinculata maltrato así hasta en el catarro tras iran es que hay poca de arruma que charla de este bosque no pero a la chamar que ya está como poniendo de que por ciento sin el tarot de la curia quita elizabeth flores con la bendición de dios de la niña y hasta que se hagan la bendición de ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Vocalista de Nectar? Parece... Vinicio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tal vez vecino, cuñada, primo... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, yo no me enseñó. ¿Cómo te llamas? Porque my tui lleving a los niños también llamado ¡Vocalista de Nectar! No sé, no, no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Como te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? con una panas de ropa chichas y la de ropa chichas ya está ni un culleguita si no es un culleguita Raúl Quispe a ver a ver Raúl Quispe a ver a ver a ver hazlo de adentro a ver donde se usó ¿También te queda? Los niños se están encerrando ¿Puedo decir que la policía tiene que estar en el cliente? ¿No? ¿No es un cliente? No es un cliente porque no es lo que no es de la gente. No es un cliente, no es un cliente y no es de la plaza. ¿No es un cliente? No es un cliente. No es un cliente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es que está? No ríen, ya basta. ¿Por qué no puede ser santito como este chato hoy? Con muchos chiquitos. ¿Por qué no puede ser santito como este chato? Así contamos entonces. A la cuenta de tres, mamita vas a morder, vos atento hermano. A la una, a las dos y a las tres. ¡Curso! Beso, beso, beso. Besito, besito. Un besito. Un besito. Un besito. la espinale exhala el perro jajaja jajaja a ver nombre por ahí que se llama la chulita por ahí nombre su tripastito conocido es jajaja jajaja donde esta eso es wendy pásame el papel higiénico haciendo mas data pichas amaya limpiarle limpiarle el esposo no es con papel con lengua tienes que limpiar jajaja eso es pichas así pachy simpático y hasta mami esta elisabeth la 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 No, 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 no. con todo cariño a mi amorcita, a mi gran amor y a mi gran amor, a mi gran amor, a mi gran amor y a mi gran amor, a mi gran amor a mi gran amor, a mi gran amor a mi gran amor, a mi gran amor, a mi gran amor 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 como le podemos hacer? De mi celia. ¿Cuál es el celia para entrar? ¿Casirra? ¿Casirra? ¿Qué es eso? Luchito. Ya está. Ya está. ¿Y las que aparecen? 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 ¿Lucho? Lucho. Luchito. 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 Yo creo que a ese cuate le hemos festejado. ¿No es? ¿No es? ¿No es? Sí. 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 Sólo que no tenía ese corte. ¿No ves? Sí. No tenía traje. ¿Cómo era creer su traje? Para que tu gemelo es. Sí. Sí. Bueno. Pero no tienen ni idea. No hay nadie. No hay ni idea. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, sépame una copa Quiero engorracharme De angustia y de pena Queridos amigos, sírvame una copa Quiero enborracharme de angustia y de pena El remordimiento que llevo en la vida Es porque la gris me contó y del alma El remordimiento que llevo en la vida Es porque la gris me contó y del alma Querido amigo, sírvame una copa Quiero enborracharme de angustia y de pena Es más, ¡púrme, púrme, púrme! ¡Ay, borracho! Borracho me dice por mi mala suerte ¡Ay, borracho! Borracho me llama por mi mala vida ¡Ay, borracho! Borracho me dice por mi mala suerte ¡Ay, borracho! Borracho me llama por mi mala vida Borracho me llama por mi mala vida ¡Ay, borracho! Borracho me llama por mi mala vida ¡Ay, borracho! Borracho me llama por mi mala vida ¡Ay, borracho! ¡Ay, borracho! ¡Ay, patito, patito! ¡Patito de la laguna! ¡Ay, borracho! ¡Es el pecho del malvado! Para mi perdición ¡Ay, patito, patito! ¡Patito de la laguna! Tú no más tienes la culpa Para mi perdición ¡Quack, quack, 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 qu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!